y como bien habéis visto en el título hoy os traigo un producto terminado os tengo que reconocer que tengo bastantes productos terminados pero tenía mucho malo que pasa que ya sabéis que es que desde que yo acabo las cosas hasta que grabó el vídeo me pasa dos meses y no puede tener eso guardado y directamente cuando lo acabo hay veces que se me olvida y lo tiró lo primero que salgo por aquí son colonias de estas refrescantes de la banda yo decía desde hace muchísimo tiempo me gustan un montón me gusta echarla por las paredes por las cortinas por la cama por el sofá o sea por todos lados me da igual la marca ahí depende de dónde me pille siempre hay agua de colonia de esta fresquita lo está de mercadona y ésta es del al campo nunca me faltan hay temporadas que me da por la lavanda y temporadas que me dan por agua de colonia de bebé pero normalmente siempre compro de lavanda que es un olor súper agradable y como que te relaja incluso para dormir y todo no está recomendado para eso lo siguiente que os muestro es este tónico de cereza de garnier es muy suave huele súper bien me encanta yo cada vez que me desmaquillo o me hago cualquier rutina me hago cualquier limpieza o cualquier tratamiento facial y todo eso me encanta coger los algodones y hacer más impresiones con este es súper baratito siempre lo compro en primor y seguro seguro que repitiré con este así que en cualquier pedido que haga próximamente a primor pues lo volveréis a ver lo siguiente que he terminado que me ha costado a la vida terminarlo ha sido este desmaquillante de 100 y la verdad que no me ha gustado mucho para retirarte el maquillaje pues tiene que utilizar bastantes algodoncitos hay algunos que no lo saca bien o no lo volveré a comprar su precio es súper baratito viene muy bien el formato que mucha de que por cierto mucho de las marcas está de alta gama y todo lo que utilizamos ya podían coger la idea de este tipo de de dispensador que tengo otros que con una sola pasada o incluso con el mío casero o con aceite solo con aceite de coco o así un algodón y me lo quitó todo lo siguiente que os enseño que he terminado es este porque le he quitado el buceo yo no entendía por qué le he quitado el tapón pero bueno lo siguiente que he terminado es esta acetona pura de de deli plus esto está recomendado para quitar esmaltes permanentes o semi permanentes esta es la que os digo siempre que os recomiendo porque es tan fuerte que en 5 o 10 minutos las manicuras permanentes que ya sabemos que son un coñazo quitarlas y que yo me veréis 20 mil veces en el snapchat me las pongo me las dejo descansar me las vuelvo a poner que son mis preferidas pues me la quito con esto es tan fuerte que en 5 minutos pues la levanta entera esto es súper económico bueno lo siguiente que os saco es lo que ha quedado todavía le queda un pelín pero vamos que estoy ya cuando flu flu es este desodorante de tulipas negro yo lo dejé por el napcha me compré toda la gama de todos los geles de todos los olores que había en el mercado y solamente me compré este desodorante yo de toda la vida de dios desde que lo descubrí pues utilizo el billy el del tapón rojo mira ni me da olor ni me mancha la ropa ni me huelen los sobacos sin embargo este primero que me lo he hecho se me dio más ojo ya sabéis que tengo por un problema con los pulmones y huele muy bien huele perfecto pero a los cinco minutos yo por lo menos me noto como que no como que voy sucia me entendéis entonces nada me ha gustado mucho el olor el packaging es súper precioso pero estoy acostumbrada al billy y no lo volveré a comprar bueno tengo que decir que de mascarilla solamente me ha quedado esta pero os puedo asegurar que he gastado muchísimas más de las que tengo de seis fuera de todo eso que ustedes me veis cuando yo me las pongo en snapchat y eso pero lo típico lo utilizo no me acuerdo y tiro el paquetito esta de beauty formula la verdad que no noté nada mucho fresquito porque encima el día que me la puse hacía muchísima calor como explicarlo yo a las dos o tres horas de ver me la quitaba tuve que ir al grifo con agua y jabón y lavarme la cara y yo notármela ya normal que la tenga muy 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 seca esta mascarilla de beauty formula que es la 1 la radiante y glow le puede venir bastante bien lo siguiente que saco por aquí son estas toallitas desmaquillantes de elf me han gustado bastante huelen súper bien es que yo vuelo estas mascarillas y a mí me recuerda mucho cuando mi madre me peinaba para la gimnasia rítmica y para los moños de la feria una laca mucho son están bastante bien retiran el maquillaje muy bien no me acuerdo cuánto me costaron el único problema es que esta yo solamente la he encontrado en ayer que es el único sitio el único sitio así que yo sepa aparte de la web shot misa que venden elf y si algún día vuelvo a hacer otro pedido ayer pues seguramente repetiré lo siguiente que os hago por aquí que ya está terminado es este gel de chocolate y naranja de ciaja o yaya según como ustedes le digáis la verdad que huele bastante bien en el bote tiene un precio también muy económico esto yo creo que no me acuerdo si lo compré en maquillaje que cogí una oferta y compré unas cuantas cosas de ciaja o yaya que huele muy bien pero después a mí no me dejaba mucho olor en lo que es la piel pero vamos que si lo tuviera que volver a comprar pues si es un gel de baño normal y corriente con un olor a chocolate y naranja siguiente que he terminado es este foliante de fresa de tony molly me ha gustado mucho la verdad que todo esto venía lleno cundió bastante creo que vale los 12 euros que cuesta hay gente que me ha llegado a decir que esto no le gusta me ha gustado porque este gel era caliente y quemaba a ver notaba un poquito calorcito a medida que iba trabajando el producto que calienta se auto calienta un poco cuando lo trabajas para que abra dilata un poquito el poro y salga toda la porquería a mí este producto me ha encantado esto no hace tanto que me lo han regalado y como bien veis lo he estado utilizando muchísimo me ha gustado mucho como bien os digo aparte del packaging que es muy bonito os tengo que decir que la paletita esa parece una tontería pero a la hora de cogerlo como que se adapta muy bien a todas las zonas y te lo extiendes perfectamente aparte del olor yo tampoco tengo gran cosa en el rostro y a mí me la dejaba muy bien y me la notaba yo bastante limpita bastante luminosa lo siguiente que os saco por aquí es este blanco es el verde como bien veis lo llevo por aquí y os tengo que decir que este producto con lo caro que vale a mí no me ha gustado nada yo no sé si este producto está ya pasado de estar tanto tiempo en la tienda o no lo sé pero trae dos pasos este huele fatal aparte que las partículas que tiene porque esto lo tienes que echar junto digamos que lo puedes estar separado me gusta mucho más el limpiador que el esfoliante y digamos que lo voy a dar ya por acabado porque no aparte me da como grasa no sé yo hace tiempo probé una mascarilla de glanc glow creo que era la blanca o algo así y me gustó mucho pero este limpiador que aparte lo cogí de oferta porque el día que se fuera puso las últimas rebajas yo pienso que eran cosas que no vendían de hace ya 20 mil años y lo que hicieron fue un limpiado de stock porque si os dais cuenta apenas tenían nada de descuento solo las cosas caras que no vendían y nada lo doy ya por terminado no lo voy a tirar evidentemente lo gastaremos aquí entre todos pero este ya no lo compro más lo siguiente que se me ha terminado muy a mi pesar es el panda dreams de tony molly esto todo el mundo me ha dicho que no se nota nada ni hace nada yo me he metido a buscar información de esto y esto no te dice que esto te haga un tratamiento en ningún momento lo que es la ojera solamente te dice que es un gel un stick de gel frío entonces si lo tomamos desde el punto en lo que dicen si cumple lo que promete entre comillas que es refrescarte esta zona y a la vez que tú te estás pasando esto así pues lo que hace es bombear un poco lo que es esta zona pues para que se baje la inflamación y un poco la ojera encima lo metes en el frigorífico todavía te hace más efecto y yo la verdad que este verano lo he utilizado muchísimo de los acabas de la nevera apenas queda nada para cogerlo con un pincel o algo pero cuando tú llevabas todo el día saturado de calor que no te refresca nada sacabas esto de la nevera a última hora cuando te duchabas y te lo echabas y sí que notabas cierto confort ¿no? es un poco caro para lo que realmente es esto lo dejo interrogante no sé si volvería a probar con él o no o ya que lo he probado que era lo que yo quería ya lo doy por terminado lo siguiente que os saco es esta leche desmaquillante de Kiko le queda nada un pelín o un par de usos sí que es verdad que desmaquilla y todo pero yo soy malísima para andar con este tipo de producto con disquitos y dándome yo ya directamente me he acostumbrado a mi desmaquillante casero o los bifásicos que haces así o incluso el aceite de coco que haces así lo dejas actuar un poquito y haces pum pum y te lo quitas y directamente a mis limpiadores espumosos son los que a mí más me gustan y esto era un producto de los cuales pues lo dejaba lo dejaba y y nunca lo utilizaba y me he propuesto y me he propuesto ir gastando productos que los he dejado y aparcado y me está ayudando mucho dos cosas uno puedes ponerlos en el cuarto baño justo en la bañera he comprado una cosita de Ikea que la he puesto en el cuarto baño que es como un cestito que lo pones en las losas no hace falta hacer el boquete ni nada y ahí tengo todo lo que quiero ir gastando de rostro de rostro corporal y todo eso y me está ayudando mucho a gastarlo porque todos los días me he hecho algo diferente lo voy probando que a la larga sé si me gusta o no y los que tengo en lista de espera ahí detrás de la cortina un día lo enseñé por Snapchat ¿os acordáis de los de las bolsitas que yo decoré de Mac, de Sephora y todo eso que le hice compartimentos? pues digamos que las tengo ahí detrás bien puestas encima que me decoran y las tengo con productos que quiero gastar a corto plazo y como yo digo como en lista de espera para cuando vaya gastando ir tirando de esos productos ir dejando los cajones de cosas de rostro y esto prácticamente ya vacío y de verdad que eso me está ayudando muchísimo a gastar cosas que en un cajón no veo y esto no lo volveré a comprar pero no es por nada porque hay otros productos que me gustan más sí que es verdad que desmaquilla muy bien pero me gustan más los otros productos lo siguiente que os enseño que apenas vamos esto está vacío ya y a este le queda un pelín pero este creo que le queda para una vez más lo único que quería hacer el vídeo antes de cortarlo son dos limpiadores desmaquillantes de estos de cosmética coreana que me gustan muchísimo esto y lavarme la cara con jabón era lo mismo es decir que ni aceite de argán ni piel sensible ni nada me deja esa tirante de limpia que a mí me gusta pero os digo una cosa esto me entró a mí un día en el ojo y me tiré tres horas llorando el ojo lo tenía colorado como un tomate me estaba pensando si ir al médico o no porque yo creía que me había quemado el ojo de verdad un escozor más que me lavaba el ojo con agua y con todo eso no se me pasaba el segundo ingrediente que tiene es no sé qué ácido o sea que usted de imaginarse el segundo ingrediente ácido no sé qué ácido cuando te está diciendo que esto es para piel sensible ¿sabéis? entonces nada no lo volveré a comprar pero porque tampoco me ha gustado mucho también le queda ya poquito ya prácticamente los voy a recortar para rebañar lo que quede hace espuma pero no me gusta que no me gusta el olor ni tampoco unos granulitos que tiene que son bastante incómodos y bastante gruesos y si insisten mucho pues como que te araña mucho la piel y no me ha gustado por eso pero hace bastante espuma y creo que es de granada y creo que para una piel grasa o bastante gruesa pues le puede venir bastante bien lo siguiente que he terminado es mi favoritísima bruma esta del conejito de Tony Moly me encanta huele súper bien esta es de como de melocotón con como con algo de Baobab o algo así todavía le queda un pelín no pero poco le queda poquito pero pues repetiré con él porque me ha encantado de verdad te da una sensación de descanso en el rostro estupendo y aparte el olorcito lo siguiente que he terminado es el F-Clar Duo Plus esto es un indispensable para mí para cuando salen esos granitos dolorosos en cualquier parte del cuerpo ya sea en la sila en el muslo en la cara tú te echas esto y a la siguiente mañana o a los dos o tres días ya lo tienes totalmente seco sin infección ni nada esto conjunto con el árbol del té que también lo tengo en productos acabados este en concreto es de Mercadona y lo he utilizado muchísimo mirad está totalmente vacío estos dos productos estupendos yo se los vi a la chatunga que se lo había recomendado su gran amiga Monse y desde entonces cuando me dio el brote a mí de de estrés me lo cogí y ya no es falta nunca esto el arroz pues ahí normalmente es muy cara pero en Primor lo podemos encontrar súper bien de precio la siguiente cosa que también se me está acabando no sé si podéis si lo apreciáis ahí que le queda un par de gotitas es el aceite de lavanda y os tengo que decir que aparte de que a mí la lavanda me encanta y jabones y todo y si veis mis vídeos habéis visto que casi todos los jabones y todo eso siempre lo compré de lavanda y eso esto he descubierto que es un producto multifunción natural para las picaduras de mosquitos y de avispas y todo eso es espectacular es picarte el insecto te lo echas te lo masajeas un poco y es que no te enteras de la picadura a mí una madrugada con una avispa y directamente yo me eché el aceite de lavanda y yo no me he enterado de la picadura de la avispa y esto es otro indispensable que volveré a repetir con él segurísimo lo siguiente que está ya en las últimas y estoy súper contenta de que esté en las últimas pero que conté con eso todavía le queda es esto de Benefi es el Air Patron que ustedes me veis mucho utilizarlo en los vídeos y pensáis que me gusta pero no esto es un dinero muy mal invertido esto no vale para nada huele fatal cada vez que te lo echas te deja ir una cosa pegajosa lo que pasa que me costó bastante caro y hasta que no le dé fin no lo pienso de tirar hasta que yo la chusis ya no salga nada entonces me lo seguiréis viendo en los siguientes vídeos o los que ya estén grabados pero es un producto que no lo recomiendo para nada creo que esto es tirar el dinero no vale para nada otra prebase de ojos hace mucho más que esto y lo siento Benefi pero en este producto no habéis tenido mucho éxito por lo menos en mí y casi todas las chicas que he visto esto a la mitad no le gustan y por algo será y estoy deseando que se acabe yo ya está vamos pesa poco y todavía le sigue saliendo pero lo pongo en estos productos terminados porque en cuantito que lo termine esto va a la basura siguiente que sale por aquí es una muestra gratuita de estos de Cútex que me la mandaron en Primor todavía le queda un pelín pero como hoy me tengo que cambiar el smart de las uñas ya lo terminaré de gastar esto es de toda la vida conozco esta marca también lo tenéis con el taponcito morado o verde me encanta esta marca huele súper bien es bastante característico seguro que tú hueles esto en cualquier lado y sabes que es este y esta muestra gratuita me ha dado pues para un montón de tiempo tiene 90 mililitros y si la tuviera que comprar si la compraba lo siguiente que he terminado es este gel íntimo de Siaja o Yaya el día que yo compré esto no me di cuenta pero esto es higiene íntima para después del parto y yo lo estoy utilizando porque yo de lógica que si es para después del parto con lo sensible que está esa zona y esto es especialmente para eso pues si no tienes nada pues te funciona igual no lo volveré a comprar pero no es por nada lo compré para probarlo y me equivoqué en vez de coger el normal cogí este no puedo decir mucho más de esto un jabón normal y corriente pues nada truqueros y truqueras después de esta pieza de charla que al final parecía que no pero hay bastantes productitos terminados más lo que he tirado pues hasta aquí el vídeo de hoy que muchísimas gracias por dedicarme de verdad unos minutitos de vuestro tiempo y que como siempre os digo pues nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo chao chau 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 Gracias.